... Llegan a París desde Bélgica, Alemania, España, Inglaterra, Austria, Suiza, Italia, palestinos que participan en el decimosegundo congreso de los palestinos en Europa que se abre con el lema Palestina nos une y el retorno es nuestro destino. En este congreso estamos todos los palestinos unidos y todos reafirmamos nuestro derecho al retorno, un derecho inalienable que reivindicamos en el país de los derechos humanos. En la tribuna se ha exigido el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, el final de la ocupación sionista y del bloqueo de Gaza, se ha pedido la libertad de los prisioneros palestinos y se ha puesto de relevancia el papel que los palestinos en Europa tienen que jugar en la defensa de su pueblo, porque la causa palestina es la causa de todos. Es una causa justa, todas las organizaciones internacionales reconocen el derecho del pueblo palestino al volver a su tierra y a pesar de ello el drama palestino continúa y desde las asociaciones francesas ofrecemos nuestra solidaridad para intentar aligerar el sufrimiento de este pueblo. Las campañas de denuncia en Europa de los crímenes sionistas contra el pueblo palestino o las campañas de boicot contra el régimen israelí obtienen cada vez más adhesiones en la sociedad europea. La mejor acción que se puede hacer en los países europeos es apoyar la campaña de boicot contra el ocupante. Esta campaña les hace daño y muestra la verdadera cara de los sionistas y de su régimen de apartheid. Este congreso ha servido para reafirmar una vez más la voluntad de los palestinos y hacer llegar un mensaje claro a todos los gobiernos. El objetivo de estos palestinos es volver a su tierra, volver a su país, volver a una Palestina libre de toda ocupación, volver a una Palestina soberana. Lo decimos alto y fuerte, nos habéis tirado de Palestina pero nunca lograréis que Palestina nos abandone. La llevamos en nuestros corazones, nos habéis obligado a irnos, nos habéis encarcelado, habéis destruido nuestras casas pero nunca lograréis doblegar nuestra voluntad. Juan José Dorado, Hispan TV, París.